Después de tres años al frente de los Mossos, Albert Baglia lo deja, se va, lo ha dicho por carta, por motivos políticos, 72 horas después de esto, de la llegada del nuevo conseller de interior, Joaquín Form, nombrado por Puigdemont, para facilitar el referéndum. A 75 días del 1-0, su salida deja en el aire el papel de los Mossos en la consulta. Que cualquier persona que quiera hacer bien su trabajo tenga que verse obligada a dimitir por motivos políticos, pone de manifiesto la dinámica que está consiguiendo Puigdemont y Junqueras en su funcionamiento. En el gobierno, a la espera de movimientos en el entorno del gobierno, todos son preparativos. Mañana se acordará la compra de urnas, a pesar de los avisos del Tribunal Constitucional. Cuando alguien insinúa que perseguirán los nuestros patrimonios, nos quieren decir que vendrán unos señores a casa meva y agafaran los mis hijos y los sacaran al carrer. El independentismo aún también en los tribunales. En el superior de Cataluña, la número 2 de Esquerra, Marta Rubira, ha ido como testigo de la defensa de Carma Forcadell. En otro juzgado, de instrucción, la CUP ha presentado un escrito para inculparse del referéndum del 1 de octubre.